Oliva el Fidel, los amo de la cumbia, ¡Golalí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya no llores más! ¡Ya no subes más, pueblo de Samar! Y aquí está Oliva el Fidel, para decirte presente La cumbia con sentimiento, ¡así! ¡Gol, go, Golalí! ¡Gol, go, Golalí! Y para nuestros hinchas, que pronto tocarán esta canción Yo lo dije, caballero nomás, quisiera tenerte en mi vida ¡Vamos a ver! Quisiera tenerte en mi vida, darte cariño amor sincero Porque no tengo a quien querer, no soy casado, soy soltero Yo no quisiera que subra ese amor, los hombres pasan mal la vida Un mal cariño que se burló, mujeres pasan mal la vida Y la mano está arriba Los brazos te rían Ay, corazón, cántalo Ay, 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 no sufras cariño Ay, 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 soy solterito Ay, 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 no sufras cariño Ay, 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 soy solterito ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteras? Levanten la mano para arriba, para arriba Recordando a Edi Rompe con los colores en el cielo Esto es... ¡Gol Salvi! ¡Vamos ahí! ¡Sí! ¡En la velita! ¡Arriba! ¡Gol Salvi! ¡Gol Salvi! ¡Gol Salvi! ¡Sólo para ti! ¡Gol Salvi! ¡Oye! ¡Vamos cruzando, bailando! ¡Fuera, fuera! ¡Sin llorar, no vale llorar, pues, ¿sabes? ¡Canta, no llores! ¡Clavelito y clavelito y clavelito y clavelito! ¡Ay! ¡Me de ir por el camino más triste, ya no me verás! ¡Cien! ¡Cien! ¡Clavelito y clavelito! ¡Me de ir por el camino más triste, ya no me verás! ¡Vamos, vamos! ¡Clavelito y clavelito 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 No me acuerdo a la vena, pero si tomo veneno cuando Vamos ahí, cantamos, a ver Y me he de ir, ya me te volví Y en la puerta de tu casa llamo me a hacer Muchas gracias Y me he de ir, ya me te volví Y en la puerta de tu casa llamo me a hacer Y las manos arriba, los brazos arriba Solo para ti, Coralí Y para los que se casaron con Coralí Luis Quizocala, Moray Macea Muchas gracias Salud, salud Por aquí está la familia Mamani Los canta Subo con la ti Coralí Coralí Su casa que ha ato Si no hace la rica cerveza Se cansaron No, 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 no ¡Gracias!